Donde yo veo que es mejor, creo que hay un concepto de mujeres que piensan que el sexo lo vende todo, no en la salsa. Si ellas quieren ver el secreto a la cual se le ha cruzado y le ha adorado, es porque nosotros nos vestimos de barra. Nosotros nos vestimos para que el público nos respete, porque acuérdate, ya esto es bien difícil. Eso es un género de hombre, y para que las mujeres puedan tener aquí una oportunidad de cruzar, y gracias al respeto del público, hay que saber vestirse. Uno puede ser sensual y no tener que así enseñarlo todo. ¿Te parece que ya Jaira vende más el físico? Ella es talentosa, muy talentosa, pero veo que es más como que no de bailarina, no de BD, y la salsa no es de BD. La salsa es de respeto y de salud. Mira Celia Cruz, mira la Lupe. La Lupe era una mujer muy sensual. Tú nunca la veías a ella con unos panties, bracieles, no, no. Es con un traje así, pegadito así, y el rayito se le veía las piernas, así. Y era lo que transmitía, era una mujer muy sensual. O sea, ella sí, y la gente ya estaba enloquecida con ella. O sea, entonces Celia era del amor. Yo no me quito los zapatos, porque yo soy una dama. Eso vino diferente a Lupe, a Lupe si así se quitaba los zapatos. Y era diva, ¿sabes? Celia no. Celia dice no. Yo eso no lo hago. Yo los zapatos no me los quito. Y vino con una disciplina de gramón, pero mira, de respeto. Entonces yo creo que las mujeres tienen que saber que en la salsa no se vende sexo, se vende talento.